Pobre corazón, olvidamos de esperar a mi corazón Pobre corazón, que no atrapa su conjuntura Ay, 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 ay Pobre corazón, que derruca de paciencia ante mi voz Pobre corazón, que no atrapa donde quiera Quisiera ser un pez, para abordar mi nariz en tu vencera Ya se cumple de amor, por donde quiera Oh, 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 hasta la noche entera Pobre corazón, que no atrapa donde quiera 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 Una noche para un niño, hasta el fin, cara a cara, beso a beso, por siempre, voy a venir.